Bueno, como lo anunciamos previamente, el día de ayer y hoy ya está con nosotros aquí en el estudio. Vamos a quitaros el cubrebocas, estamos a sana distancia. El arquitecto Sergio Solís Suárez, quien es candidato del Partido Verde Ecologista en este 12º Distrito Electoral con cabecera en Hidalgo. Bienvenido, Arqui. Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por atender precisamente esta invitación que hacemos cotidianamente a los candidatos. Arquitecto, pues ya de entrada son nueve días ya de campaña de estar recorriendo municipios. Sí, el distrito que es compacto, son cuatro municipios. La cabecera, Hidalgo, Irimbo, que es un municipio aquí aledaño, con el cual tenemos mucha actividad comercial. Social, de todo tipo y en el caso de Queréndaro y Sinapecuaro, que son los otros dos municipios que conforman este 12º Distrito. Cuatro en total. Sí. Los cuales, pues hemos recorrido alguna parte de ellos ya en estos días, estos nueve días de que iniciamos. En la cabecera municipal, bueno, pues les hemos dado la importancia que tiene el municipio de Hidalgo para nosotros, pero no hemos descuidado que en el caso de Irimbo también es un municipio importante, Queréndaro, y no se diga Sinapecuaro. Ya los cuatro los visitamos, nos falta todavía seguirlos visitando, seguirlos recorriendo, seguir platicando con la gente, y creo que ha sido muy enriquecedor porque desde la última vez que tuve la oportunidad de estar como diputado local en este mismo distrito, que sufrió una redistritación debido a que ya no está ni Tuxpan ni Cungapeo, se cambió por Sinapecuaro, pero ha cambiado también muchos aspectos, han variado ya de hace 10 años para acá, de 2011 que dejé yo de estar en el Congreso del Estado y que me dediqué a otras actividades. Ahora que regreso y platico con las personas, pues me encuentro que está muy cambiada la gente con respecto a su ver político, a su ver social, es decir, han cambiado, la pandemia vino a cambiar muchas cosas, ha venido a modificar el pensamiento. Por otra parte, lo que se ha hecho por parte de los partidos, estas alianzas que antes no existían, que no se veían este tipo de situaciones, en donde antes los que eran antagónicos, contrincantes, ahora van de la mano. En fin, todo esto a la gente la ha hecho despertar, verlos de un punto de vista muy diferente a como se veía anteriormente. Tú mencionaste antes, o yo creo que al momento de iniciar y aceptar esta postulación como ciudadano externo del verde, la inconformidad que te hizo tomar esta decisión dentro de otro partido. Sí, pues sí, desafortunadamente empezamos a tener algunas diferencias en el partido en el que yo milité durante muchos años, en el cual se puede decir que hice carrera política, pero que en los últimos años empezaron a haber algunas alianzas en las que yo ya no estuve de acuerdo. Y no porque también yo creo que la ciudadanía y realmente la militancia aquí en el municipio creo que no concordaba tampoco con ello, yo creo que habrá esa opinión por parte de ellos, sino que fueron decisiones cupulares. Yo creo que a ningún partido de los más representativos importantes en el país les pareció al principio estas alianzas, muchos de ellos las han cobijado, sí se han ido por ese rumbo y muchos otros nos replegamos, nos hicimos a un lado. En mi caso, bueno, pues yo renuncié al partido en donde estaba porque llegó el momento en que pensé que ya no concordaba con lo que yo al menos pensaba, creía. Y bueno, pues atendí la invitación del Verde, el cual me está dando esta oportunidad de nuevamente llegar a ser la preferencia de la gente y de los ciudadanos que nos ayuden con su voto a este próximo 6 de junio estar ahí, saberlo representar y bueno, pues mi manera de ser, mi forma de pensar será siempre la misma y trabajar como ya lo he hecho y los ciudadanos lo saben a favor de los michoacanos y de la población de esta región. Y sobre todo por la línea que traes tú siempre en favor de la ecología, yo creo que te identificaste con este partido. Sí, fue una de las líneas que yo consideré, lo tomé muy en serio porque la ecología, el hecho de tener una propiedad rural en el rancho donde he vivido y me ha tocado trabajar en ese ámbito del aguacate que estuve un tiempo sembrando y teniendo una huerta y al ver todos los problemas, la problemática que se presenta a las personas del campo, el agua contaminada como la llegué a ver, a notar, tomé fotografías muy representativas que he subido ahora aprovechando que hemos estado ya en el partido verde, haciendo una reflexión, una crítica sobre lo que estamos haciendo, el uso de fertilizantes, de pesticidas que de manera indiscriminada se utilizan a veces sin fijarse en el daño que pueden hacer en los mismos productos que después más adelante nos comemos. Creo que ahí hay mucho que hacer, habrá que vigilar todo ello y por ahí van a ir algunas de nuestras propuestas de trabajo. Ustedes, tú en tu proyecto no tienes alguna posibilidad de buscar más apoyos a los dueños del bosque que pudiera ser el, como esto del carbono, que aunque es una cuestión internacional es difícil pero ojalá se pueda lograr porque se está apoyando mucho al ritmo y aquí Michoacán es fundamental el bosque. Sí, yo reflexionaba sobre la importancia que tiene Michoacán dentro del país por su zona boscosa, creo que ahí tiene que haber un acompañamiento del gobierno federal conjuntamente con el gobierno del estado y los municipios y los municipios, sobre todo los que tenemos esta vocación forestal, Zamora, no, Zamora no, más bien Uruapan, Uruapan también está. Toda esa parte donde están haciendo el cambio de uso del suelo, que están cambiando bosque por árboles frutales, creo que tiene que llegar un momento en que haya un paro en cuanto a ese crecimiento desbordado. Yo considero que debe de equilibrarse, a lo mejor haber algunas partes sí de árboles frutales, de aguacate que es importante y ahorita vamos a hablar algo sobre ello porque creo que también nos hace falta industrializar el estado de Michoacán. Darle valor agregado. Darle valor agregado a todos esos frutos que son los primeros productores, pero también conservar la vocación natural del estado y de las zonas que tenemos en algunas partes, como aquí, Zitácuaro, Uruapan, toda esta zona del poniente del estado que tiene vocación agrícola pero también hay una parte boscosa que debe de conservarse a como de lugar sin que haya cambio de uso del suelo. Sí, porque es estratégica la proveeduría de agua y el árbol es el único, el pino es el único que nos da... El árbol es una fábrica de agua. Y el municipio de Hidalgo es esencial para la producción de agua y por eso tenemos que seguirlo conservando. Aquí recordemos que se inicia el sistema Kutzamala, desde Cieneguillas, toda esa parte de la colina esa que tenemos con Zinapecuaro y toda esta agua que viene, todos los escurrimientos de los bosques, toda esta zona goscosa que produce precisamente, empieza a producir toda esa agua, lo que baja de Agostitlán, de San Antonio, de Mata de Pinos, toda esa agua que se produce precisamente en los bosques y que viene bajando, que desemboca en el flotajimaroa y desde ahí se va a otros municipios, como es el caso de Tuxpan, Zinapecuaro, y también ellos van abonando con sus zonas boscosas. Entonces todo eso es muy importante, algo que estamos promoviendo y seguramente lo vamos a trabajar mucho con nuestra candidata, o lo estamos trabajando con la candidata y finalmente con... si ella llega al Congreso de la Unión, pues con ella o con quien esté, trabajar lo relacionado con la coordinación entre las leyes forestales, las del medio ambiente a nivel nacional, coordinarla con la del Estado, de tal manera que tengan una plena correspondencia a lo que se hace en el Estado, que lo reconozca la federación con recursos, con el pago de servicios ambientales, por ejemplo, que tú estabas comentando ahorita, con ese trabajo que la gente realiza de la poda, el saneamiento de sus bosques, creo que es ahí algo muy importante, porque el cuidar los bosques, el evitar que no tengan materia seca, que después se presta mucho para los incendios, y también ahí tenemos otra propuesta de una unidad de emergencia para atender precisamente los siniestros, pero que se coordine el Estado con los municipios. Yo estoy escuchando a nuestro candidato a la presidencia municipal, el ingeniero Edgar González, que está proponiendo crear una unidad forestal, reforzarla, porque de hecho yo creo que ya existe, pero la quiere equipar con todos los aditamentos, con la herramienta para que las personas que estén atendiendo, los bomberos de las comunidades forestales, no queden solos, sino que sea el Estado quien, principalmente con helicópteros o avionetas que estén equipadas con estos polvos que apagan el fuego de una manera más eficiente y de mayor superficie, puedan llegar a hacer ese trabajo, y ya los de los municipios, estas áreas de bomberos, de contraincendios forestales, pues que lleguen a pagar o a atender ya lo mínimo, no exponerlos a ellos en cuanto a sus vidas o su integridad física, ante una conflagración de las dimensiones como las que llegamos a tener aquí en Abotitlán hace unos días, tan grandes que fueron más de mil hectáreas, fue una tragedia realmente. Entonces eso se puede evitar, si hay esa coordinación, la voluntad desde luego del municipio de tener una unidad que atienda a este tipo de incendios cuando inicia, pero también que tenga la posibilidad de que el Estado venga y refuerce cuando se ha salido de control, o va más allá de la fuerza que un municipio pueda proveer. Siempre no se atendió a tiempo y aparte el hecho de que la Federación haya cortado todos los insumos económicos a este tipo de acciones que es la prevención de incendios, cuando está más álgida, el cambio climático hoy nos ha... Sí, la temporada ahorita de estiaje que estamos allá en el mes más difícil, mayo previo a las lluvias, el calor, el viento, todo esto provoca que los incendios en un momento dado se descontrolen, entonces tiene que haber ahí personas y unidades especiales que atiendan este tipo de eventos. Otro aspecto que has mencionado, que hemos seguido aquí en tu campaña, que lo vemos en tus comunicados, la preocupación que tienes por el empleo. Yo creo que es una preocupación nacional. Nacional, yo creo que ahorita se ha agudizado, y lo hemos constatado con nuestros recorridos en las diferentes comunidades del distrito, en Hidalgo, en Ilimbo, en Sinapecuaro, no se diga. En todas partes no hay donde la gente no toque ese punto, ese tema, debido a que, bueno, pues se han conjuntado varias cosas, uno de ellos fue lo de la pandemia, que obligó a mucha gente a estar en casa, a los niños, a los jóvenes, no ir a los centros escolares, y entonces que los padres tienen que estar pendientes de sus hijos, cuidando que hagan la tarea, estando muchas veces condicionados a no poder salir a trabajar, porque entonces ¿con quién dejan a los hijos? Estar cuidando que hagan sus tareas, en fin. Sí, todo ese tipo de situaciones que se van sumando a la economía que empezó a letargarse, a detenerse un poco, pues porque la gente no salía a trabajar, a producir, y pues eso empezó a repercutir en la economía de las familias, de los negocios, ventas más por debajo de lo normal, empezar a tener problemas para hacer compromisos, pagos, en fin, todo esto ha venido a crear una situación difícil. De por sí, el Estado de Michoacán, como lo comentaba, no está industrializado, no se ha aprovechado esa vocación, esa riqueza natural que tenemos. Estamos vendiendo nuestros productos como el aguacate, la guayaba, las berries, la madera, muy poco trabajada, o casi no industrializada. Yo creo que es importante que se haga un esfuerzo, que el gobierno del Estado, ahora está la oportunidad de cambiar un gobierno diferente, que cambie las condiciones de los últimos 20, 25 años que el Estado de Michoacán, si volteamos a nuestros estados vecinos como Guanajuato, Jalisco, Querétaro, como han despegado, tienen empresas, tienen toda una infraestructura que les permite crecer y ofrecer empleo, y Michoacán que tiene toda esa riqueza, que tenemos un puerto como es la Sala de Cárdenas Estratégico, ahí pueden llegar embarcaciones que requieren una profundidad, o sea, de amplio calado, como se llama, y sin embargo, bueno, pues sí llegan, pero nada más es como un puerto de paso. Sí, vemos pasar la riqueza. Sí, ahí pasas en el mismo tren, este que va a alcanzar, que va desde el puerto de las Aro Cárdenas hasta el sur de Estados Unidos, en Texas, cruza el estado de Michoacán, y nada más podemos pasar toda la cercancía. Nada más nos detiene el tráfico, pero no nos deja nada a cambio. Sí, y bueno, pues yo creo que toda esa riqueza, lo que hablábamos hace un momento de tanto bosque, somos primer productor de madera, de pino, de encino, de oyamel, brea, en fin, tenemos muchos productos básicos que se requiere que todos ellos se transformen, aquí esté toda esa industria que le dé ese valor agregado, que salgan ya productos terminados, el aguacate no venderlo como fruto, sino venderlo ya envasado, la guayaba, las berries, en fin. El proceso este de... El limón. Había un proyecto aquí de la geotérmica para, ¿cómo se dice?, quitarle el agua, la humedad, a la fruta, es decir... Ah, sí. ¿Cómo se llama? Para convertirlo en polvo, por ejemplo el aguacate. ¿Ya se hizo algún tiempo, algún proceso en Urruapan? Sí. ¿Disecar? Disecar. Los productos. Los productos, sí. Y poder enviarlos, duran años, conservación, Australia, Japón, todo eso. Sí. La guayaba misma, aún la que esté en el suelo, se pueden hacer néctares y frutas. Sí, prácticamente. Digo, dulces. Sí. Yo lo veo como lo que actualmente se hace con una vaca, que prácticamente no se desperdicia nada, ¿no? La piel la utilizan para los zapatos, para la ropa, para algún tipo de elemento que se utiliza para vestir. La carne, pues que la aprovechamos también. En fin, no se desperdicia prácticamente la cabeza, que es tan famosa aquí en Hidalgo, que se puede hacer también alimentos, en fin. Igualmente, yo creo que todos los productos que producimos, que tenemos esa riqueza que nos ofrece el Estado de Michoacán, creo que todo esto con el ocurso, desde luego, del Estado, de la Federación. Yo apelo mucho a esa coordinación. Sí. Siento que cada uno de las órdenes de gobierno está como trabajando por su lado. Solamente en algunos aspectos hay coordinación. Por ejemplo, pues esta coordinación con respecto a los recursos, ahí sí hay alguna ley que coordine que los recursos que vienen de la Federación pasan al Estado y del Estado de los municipios. Esta ley de coordinación fiscal. Pero yo creo que hace falta varias leyes que coordinen no nada más los aspectos fiscales y financieros, sino que también internos del gobierno, sino que también coordine acciones para la seguridad, por ejemplo. Sí, y de desarrollo. Y de desarrollo, de fomento de la economía. Yo creo que todo eso, por ahí también vamos a proponer varias iniciativas de ley en ese sentido, porque el Estado maneja información, maneja de una manera más directa la participación de la gente, de la industria, de la sociedad, de los comerciantes. Pero yo creo que si se conjunta con los municipios que están un poco más cerca, que también ven el pulso más de cerca, si hay esa coordinación en varios aspectos económicos, sociales, de educación, de salud, yo creo que se puede hacer más eficiente el manejo de los recursos, tanto materiales como humanos. Usted, en caso de llegar a diputado, estaría dispuesto a apoyar que se dé más inversión en la carretera San Antonio del Devanador, que sería un gran paso de gente que va hacia el centro de la República, hacia el norte, hacia México y Morelia, y que desafortunadamente han pasado diputados, el mismo gobierno estatal y federal, por ahí a cuentagotas han invertido en esta carretera que sería de gran impulso para esta región, y por otro lado, el poder crear algún desarrollo industrial para ocupar todo lo que es la mano de obra calificada del tecnológico, del ALBAC y de la Universidad Michoacán. Esos dos puntos para generación de empleo. Sí, bueno, ahí es importante, qué bueno que haces este cuestionamiento, esta pregunta, porque efectivamente, cuando tuve la oportunidad de estar en el ayuntamiento, pues las carreteras de infraestructura para mí fue muy importante. Yo creo que la gente recordará que intervino mucho directamente para llevar primeramente la carretera de Pucuato a San Antonio Villanonjín. Trabajamos mucho con el gobierno del estado, precisamente con el gobierno federal, para obtener los recursos y llegar, finalmente terminar esa carretera. Y después de ahí, se habló mucho sobre continuarla, precisamente hacia el Devanador. Iniciamos en otra carretera que fue del Caracol hacia Pucuato. O sea, yo creo firmemente que la red carretera en el sur del municipio de Hidalgo es sumamente importante y desde luego yo estaría dando seguimiento a esos proyectos que hace 20 años se iniciaron y que creo que ha pasado mucho tiempo y no se le ha dado la importancia que realmente tiene. Y ahora sería una muy buena oportunidad para trabajar en ello. Creo que toda esa zona le va a ayudar mucho para poder obtener el intercambio de mercancías, el intercambio de salud, de educación y recordemos que la infraestructura carretera ayuda mucho para el despegue económico de la zona. Si analizamos, por ejemplo, la carretera que comunica Irimbo con Ciudad Hidalgo, Irimbo, y va a Marabatillo. Es un cuello de botellas. Sí, yo estaría también pugnando mucho con nuestro diputado federal, que esperemos que sea Iraida Quiroz. Yaya Quiroz. Yaya Quiroz, porque es una mujer muy entusiasta. Yo lo que estoy proponiendo es que de la autopista que llega de Sinapecuaro, perdón, a Citacuaro, se conecte con Hidalgo hasta Marabatillo. Sí. O sea, que esta parte que nos falta autopista de Citacuaro, Marabatillo, que pase aquí por Ciudad Hidalgo, que nos ayude para cerrar ese circuito turístico hacia la Mariposa Monarca, toda esta zona turística que tenemos aquí en Los Azufres. Y aquella carretera de la que estás hablando tú, del Levanador, también conectarla a la zona sur del municipio con Tierra Caliente. Sí. A Morelia, a Huetamos, Itácuaro e Hidalgo. O sea, esta red carretera creo que es importante impulsarla. En este sentido, de acá de la autopista y allá a terminar estas carreteras. Bueno, ahí va a estar el compromiso, en caso que el voto ciudadano te lleve allí a la diputación, te lo vamos a recordar. Sí. Además, la gente sabe que cuando me comprometo lo hacemos, lo hicimos cuando estuvimos en el ayuntamiento. Todas estas carreteras que se hicieron y las que yo estoy ahorita mencionando, la gente lo recordará, el mismo Agostitlán, la terminamos, la que no estaba terminada también de Ciudad Hidalgo a Agostitlán. Hicimos un programa en el que lo que planeaba el ayuntamiento en ese entonces y que yo esperaba que los demás ayuntamientos siguieran respaldando es de que no hubiera la conexión a ninguna tenencia en el municipio de Hidalgo que no llegara por carretera para la ventana. Entonces, entonces, era un programa a mediano plazo en ese entonces. Bueno, entonces, ahora lo volveríamos a retomar para que esto se hiciera realidad. Bueno, pues hay muchos temas, arquitecto, que no sea la primera ni última entrevista que nos concedas aquí para que todo el público que nos está viendo parece que hay alguna pregunta. si, permítame, vamos a ver. Bueno, ¿quién nos está hablando? Bueno. Buenos días, perdónenme. Sí, dime. Sí, buenos días, señora, soy la mamá de Dolores. Ajá. Perdónenme, es que como prendió la atención y vio al señor Sergio Solis, quería hablarle para saludarlo. Ah, de Lolita. Sí, la mamá de Lolita. ¿De dónde nos habla de aquí de Ciudad Hidalgo o de dónde? Sí, de Ciudad Hidalgo, señor. Ah, muy bien. Se lo está escuchando el diputado candidato. El candidato a diputado, perdón, fue diputado ya. Sí. ¿Algún otro comentario que quiera hacer? A ver. Sí, es que como lo está, no, es que lo estaba viendo como hace mucho tiempo que no, no lo veía y hasta que prendió la tele, un tío y el señor Sergio Solis con el señor Everardo. No quería saludarlos como estaban. Muchas gracias, pues aquí estamos nuevamente, señora, muy amable por su llamada y por su saludo. Muchas gracias. Al contrario, señor Sergio Solis nos da mucho gusto por lo amable que fue con nosotros y ha sido. Gracias. El señor Everardo también ha sido muy amable con nosotros. Gracias por su llamada. Ya no le quito su tiempo. Dice Dolores que si puede marcarle a este número señor Sergio Solis. Sí, cómo no, ahorita lo tomamos para marcarle, cómo no, muy amable, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, que tengan buen día. Gracias, igualmente. Que no se olvide, que Dios los bendiga. Gracias, gracias igualmente. Y aquí estamos con ustedes, siempre estamos ahí con ustedes. Gracias. Gracias, que tengan buen día, hasta luego. Hasta luego. buen día. Bueno, pues ahí tienen, pues esos son los compromisos que se, pues nosotros, con motivo de que estén con nosotros los candidatos, precisamente para conocer sus proyectos de trabajo, aunque como platicábamos a la entrada de, antes de entrar al aire con el candidato Sergio Solís, en el sentido de que si bien es para litigar, para hacer leyes, para mejorar leyes, el puesto que tienen ellos sirve mucho para hacer gestiones como las que hemos venido platicando ahorita. Sí, creo que la mayoría de las personas lo aprecia más por esa parte de la gestión, la representación, porque bueno, el diputado al tener acceso a aprobar los presupuestos, tanto de los ayuntamientos como del gobierno del estado, y conocer también cómo viene lo de la federación, en cuanto a programas y obras para el estado, nos da la oportunidad de poder incidir en las obras. De hecho, una de las atribuciones que tiene el diputado es la fiscalización. Si hay algún recurso que va destinado a alguna obra, pues esa obra se tiene que revisar, ver que se terminó, que se cumplió con el proyecto como estaba planteado, y bueno, pues hacer observaciones y ahí se acerca la gente para decir, pues sí, si la terminaron, o el ayuntamiento también pedir ayuda, decir, pues no terminan la obra, no sé qué está pasando, no sé si esté fluyendo o no el recurso, en caso de que el estado le esté... Qué bueno que lo menciona, porque es urgente de que ya los gobiernos sean responsables, se les manda un presupuesto de 100 pesos para que hagan una obra, se supone que ya está depositado ese presupuesto, y qué pasa en los diferentes municipios, en el gobierno estatal, incluso federal, ahí los diputados tienen mucho que ver que paguen a las empresas que trabajan para el gobierno, porque es parte de la economía, en muchos casos es la principal economía, como lo mencionabas tú aquí en Ciudad, algo que tiene mucha derrama económica los gobiernos municipales, no se diga, por ejemplo, en Irimbo, pues la mayoría de ingresos casi van directamente a la burocracia del municipio para sobrevivir un municipio, y si no les pagan, si les retrasan los pagos a los proveedores, es un problema gravísimo en la economía michoacana. Sí, y ya que tocas ese punto, Medas, también es importante destacar que en su momento cuando yo estuve en el Congreso le hicimos mucho hincapié al gobernador que las obras que se hacían en los diferentes municipios se las dieran a la gente del lugar, a los ingenieros, a los arquitectos, a las constructoras que van iniciando, que van empezando y que tienen la capacidad para poderlo hacerlo. Aquellos que estén rebasados con respecto al tipo de obra que sea más allá de lo que ellos puedan realizar, bueno, pues entonces ahí sí que venga una empresa que tenga la maquinaria y el equipo especializado para poder hacer aquel tipo de obra, pero aquella que no, que sea una aula, que sea, no sé, una obra de pavimento, un drenaje, algo que ellos, que la gente del municipio pueda hacer, pues que la hagan, y lo mismo hacer la recomendación en los ayuntamientos que fomenten mucho el comercio local para que la economía se mueva entre la misma ciudadanía, entre los mismos habitantes de una región, de una localidad, para que nos ayudemos unos a otros a superar este problema de la falta de trabajo de empleo. Así es. Y bueno, pues fomentar también la inversión, que sería después otro tema para platicarlo, porque creo que por ahí estaría ahí luego presentando una iniciativa de ley que fuera promoviendo la inversión de los particulares, de los empresarios en el estado de Michoacán, en los municipios, tener una especie de correspondencia, correlación de los municipios, el estado, la misma federación y los particulares para crear empresas y generar empleos. Muy importante. Es importante esos temas. Pues te agradecemos mucho arquitecto Sergio Solís Suárez, quien es candidato por el Verde Ecologista al Distrito 12 local, que comprenden qué municipios y Dargo como Cabecera, Irimbo, Queréndaro y Sinapecuar. Son cuatro municipios muy importantes en el oriente del estado. por el número de habitantes son importantes en el oriente. 157 mil y pico de habitantes conforman, bueno, y son votantes, más aparte de los jóvenes, los niños que estaríamos hablando yo creo que de unos 250 mil habitantes. licitados, es mínimo, sin contar nuestros paisanos en Estados Unidos. Ah, no, es otro tanto. A ver si en la próxima entrevista platicamos de algún proyecto migratorio también, ¿no? Sí, actualmente el estado de Michoacán tiene 4 millones casi 750 mil habitantes y pues se habla de otra cantidad similar en los Estados Unidos. Sí, sí, lamentablemente y que tuvieron que irse por un falta de opción. Precisamente por eso es por lo que hablamos mucho de la industrialización del estado de Michoacán y que vamos a trabajar en iniciativas de ley que vayan en ese sentido. Muy bien, gracias nuevamente arquitecto. Gracias a ti y a nuestro auditorio que nos está escuchando y viendo. Muy amables. Regresamos en un momento.